Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el profe Jeff y el día de hoy vamos a aprender a trasladar puntos y figuras en el plano cartesiano, que es esto que está acá. Así que no tengas miedo porque lo vamos a aprender muy fácil, así que ahí vamos. Bien chicos, en primer lugar vamos a reconocer nuestro plano cartesiano. A ver, en nuestro plano cartesiano tenemos dos ejes. Este eje que está aquí, el eje horizontal, es conocido como el eje X o también como eje de las abscisas. Ahora, este eje que está aquí de manera vertical es conocido como el eje Y o el eje de las ordenadas. Entonces, en los ejes podemos colocar algunos numeritos. Yo he colocado algunos, pero podemos colocar muchos más también, ¿de acuerdo? Ahora, en nuestro plano cartesiano vamos a ubicar algunos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A, B y C que los vamos a colocar aquí en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Ahora, es importante también que recuerdes el concepto de par ordenado. Un par ordenado, como lo dice su nombre, es un par de números, donde uno de ellos pertenece al eje X y el otro pertenece al eje Y. Siempre en un par ordenado, el primer numerito que aparece a la izquierda pertenece al eje X y el segundo numerito pertenece al eje Y. Así que vamos a ubicar el punto A. Mira, el punto A me dice que es menos 3 y 2, pero recuerda, menos 3 pertenece al eje X. Mira, en el eje X vamos a ubicar a menos 3. Mira, aquí está 0, que es el origen, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está menos 3. ¿Ya? Ahora, el 2 lo voy a buscar en el eje Y. Aquí está el eje Y, aquí está 1 y 2. Aquí está. Entonces, si yo trato de unir el menos 3 y el 2, miren, se van a unir en este puntito que está acá. Ahí está. Mira, menos 3 en el eje X y 2 en el eje Y. Entonces, cuando estos dos convergen, convergen en este puntito que está aquí. Este será mi punto A. Ahí está. Ahora, nos toca ubicar el punto B. El punto B es 2,1. Recuerda, el 2 pertenece al eje X y el 1 pertenece al eje Y. A ver, en el eje X vamos a ubicar el 2. Mira, este es el eje X y el 2 es este número que está acá. Voy a colocar un puntito como referencia. Ahora, el 1 lo vamos a ubicar en el eje Y. El eje Y es el que está acá y el 1 está aquí. Entonces, mira, tengo 2 y 1. Si yo trato de que converjan estos puntitos, lo harían aquí. Entonces, este puntito sería el punto B. Ahí está, el punto B, 2,1. Como reto para ti, vas a ubicar el punto C, ¿de acuerdo? Así que ponle pausa al video y ubica el punto C. Luego, compruébalo con lo que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, el punto C es menos 2 punto y coma menos 2. Chicos, menos 2 lo vamos a ubicar en el eje X. Mira, en el eje X, aquí está menos 2. El otro, menos 2, lo ubico en el eje Y. En el eje Y, menos 2, está aquí. Si yo trato de unir de manera vertical y horizontal estos puntitos, convergirían acá. Este será el punto C. Ajá. Lo máximo. Hasta aquí hemos aprendido a ubicar puntos en el plano cartesiano. Ahora, para trasladar puntos o figuras, necesitamos recordar un concepto que es el concepto de módulo vector. Yo voy a nombrarle con la letra B. Este será el módulo vector. Le voy a colocarle una flechita arriba que me indica que serán los desplazamientos que vamos a realizar. Este módulo vector también está compuesto por dos numeritos, ¿de acuerdo? El primero de ellos me va a indicar cómo se va a mover ese punto, ¿de acuerdo? Si se va a mover a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Supongamos que yo digo que se va a mover dos espacios, ¿verdad? Y este 2 representa que se va a mover dos espacios en el eje X. Si este 2 es positivo, entonces el movimiento será hacia la derecha. Supongamos que yo hubiera colocado menos 2. Ese signo menos me dice que lo voy a mover hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, positivo se mueve a la derecha y si es negativo se mueve a la izquierda, ¿de acuerdo? Ahora, el otro numerito, ¿sí? Supongamos que yo digo menos 1. Ahí está. Este menos 1 me indica que yo voy a desplazarme en el eje Y. Pero mira, como es negativo, se va a desplazar hacia abajo. Si fuera positivo, se desplazaría hacia arriba. En resumen, el módulo vector me dice cómo yo voy a desplazar mis puntos, ¿de acuerdo? El primer numerito me dice que lo voy a desplazar de manera horizontal. Si es positivo, lo voy a mover a la derecha y si es negativo, lo desplazo a la izquierda. El segundo numerito me dice que lo voy a desplazar de manera vertical. Si es positivo, lo voy a desplazar hacia arriba y si es negativo, lo voy a desplazar hacia abajo, ¿de acuerdo? En este caso, yo voy a mover mis puntos, así, dos espacios a la derecha y un espacio hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar trasladando el punto A. Mira, el punto A está ubicado en menos 3 punto y coma 2, que es este puntito que está acá. Y lo voy a mover dos espacios a la derecha y un espacio hacia abajo. Empezamos acá. Dos espacios a la derecha. A ver, acá hay 1 y por acá 2. O sea, hemos llegado aquí. Luego me dice 1 hacia abajo. Pues me muevo por acá, 1 hacia abajo y aquí. O sea, el movimiento sería dos a la derecha y uno hacia abajo. Y este sería el nuevo punto A, este que está acá. ¿Sí? Ahora, queremos trasladar el punto B. ¿Sí? Nuevamente, dos espacios a la derecha y uno hacia abajo. A ver, conmigo. Un espacio a la derecha y dos espacios a la derecha. Aquí. Luego, uno hacia abajo. Uno hacia abajo. Hemos llegado aquí. Este sería el nuevo punto B. Ahora, si queremos trasladar el punto C, haríamos lo siguiente. El punto C está ubicado aquí. ¿Sí? A ver, lo movemos. Dos espacios a la derecha. Uno y dos. Ahora, uno hacia abajo. Uno hacia abajo estaría ubicado aquí. Este sería el nuevo punto C. ¿Sí? Aquí está el punto A trasladado, el punto B trasladado y el punto C trasladado. Ahora, ¿qué pasaría si te pidieran trasladar una figura en el plano cartesiano? Bueno, mira, para eso vamos a utilizar los puntos que hemos conocido anteriormente y con esos puntitos hemos formado un triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, el vector será el mismo. Vamos a desplazar la figura dos espacios a la derecha y un espacio hacia abajo. Recuerda, el primer numerito me indica el movimiento horizontal. ¿De acuerdo? Si es positivo, lo trasladaremos hacia la derecha y si fuera negativo, hacia la izquierda. ¿Ya? Solamente horizontal. El segundo numerito me dice el desplazamiento vertical, que puede ser hacia arriba si es positivo y si es hacia abajo, ya, será negativo. En este caso, como es negativo, será hacia abajo. A ver, dos a la derecha y uno hacia abajo. ¿Ya? A ver, el punto A. Dos a la derecha, mira, ve, uno y dos y luego uno hacia abajo. Aquí sería. Y este sería el nuevo punto A. ¿Sí? El nuevo punto A. Voy a colocarle A'. Ahora, el punto B. Dos espacios a la derecha. Mira, ve, uno y dos y luego uno hacia abajo, que sería este que está acá. Ese sería el nuevo punto B. B'. Ahora, el punto C. Dos espacios a la derecha. Uno y dos y luego uno hacia abajo, que sería este que está acá. Sería el punto C. Vamos a ponerle aquí C'. Ahora, una vez que yo trasladé los tres puntos, ahora, de esa manera, si yo uno A con B, B con C y A con C, entonces, habré trasladado la figura completamente. Para eso, utilizaremos nuestra regla. ¿Sí? A ver, vamos a unir el nuevo A' con B'. ¿Sí? Desde aquí hasta acá. Vamos a ponerle la barra, ¿no? Ahí está. Luego vamos a unir el nuevo A con el nuevo C. Ahí está. Y luego, el nuevo C con el nuevo B. Así. Vamos a unir. Ahí está. Y como te das cuenta, tenemos el triángulo trasladado. Es como que si yo hubiera tomado, ¿no chicos? Como si yo hubiera tomado toda la figura del triángulo original, ¿verdad? Y lo hubiera movido dos espacios a la derecha, ¿no? Uno y dos y luego uno hacia abajo. ¿Sí? Bien, este triángulo que está aquí, el nuevo triángulo, es semejante al triángulo original. Ya, solamente que está trasladado dos espacios a la derecha y uno hacia abajo. En conclusión, si tienes que trasladar una figura, entonces tú puedes trasladar sus puntos, ¿verdad? Trasladas sus puntos y luego unes los puntos según la figura que te han dado inicialmente. ¿Sí? Entonces, chicos, eso es todo con respecto a este tema de trasladar puntos y figuras en el plano cartesiano. Así que, si te gustó este video y pudiste aprender, entonces te invito a que puedas darle like a este video, a comentar la parte que más te gustó y a compartirlo con tus amigos. ¿Sí? Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.